Puede haber cosas imposibles que yo quisiera demostrar Todo esto es increíble y es por ti, es para ti le digo Puede haber algo que no dices, que yo quisiera descubrir Siempre hemos sido tan felices, no hay que morir, hay que vivir, te digo Sé que hay más de lo que quieres dar, yo te lo digo y lo siento Cuando tú vuelvas aquí voy a estar, debes saber yo te espero Cuando estemos frente a frente, en el camino ya sabrás Todo lo que hago y todo lo que quiero hacer, es por ti, es por ti, mi amor Sé que hay más de lo que quieres dar, yo te lo digo y lo siento Cuando tú vuelvas aquí voy a estar, debes saber yo te espero Sé que hay más de lo que quieres dar, yo te lo digo Y lo siento, cuando tú vuelvas aquí voy a estar, debes saber yo te espero Un beso Un beso Gracias por ver el video.